ZAPE O ZAPE Ahí va, vamos, estudiar una carrera Buah, qué buena pregunta Este, si lo haces Se está perdiendo todo fuego Mal Mamá, sacalo de la parrilla ¿Viene el fuego ahí? Están viendo el fuego Ay, qué algo Mamá, te estás viendo en Radio Blanca, mamá Vamos a comer el carbón Bueno, te va a hacer Todo, todo, este, morcilla Estudiar una carrera porque te gusta Y vos la elegiste o es Un fin que justifica los medios O sea Que le grites a tu madre Sacá la mano de ahí, carajo Como porra Mamá, sacá la mano de ahí, boluda Un crack Este, Ricardo Ford Apagaron todo Yo tengo una pistola de agua Que con eso lo resuelvo Bueno, pero ya Ya veo que algún hijo de puta Van a poner la madre El bananero Quemando el asado Y me encanta Digo, que sean así Hijo de puta Es lo primero Es lo primero que se me ocurriría a mí A pedir delivery Eso se Llego a mamá Yo voy a hacer el programa ¿Vos podés hacerlo? Sí, tranquilo Yo le hago Es súper Pausada y divina Es un Es un bombón Mi madre Pero haciendo asado Son hijas de puta Bueno Volviendo a Estudiar una carrera Yo creo que en líneas generales Si lo haces porque En realidad lo querés hacer Y no lo haces por obligado Porque decir Ok, en la vida Tengo que ser alguien Y decir Quiero estudiar una carrera Eso Eso Sape Pero si lo haces porque te gusta Sape Yo creo que te gusta